Y vamos a seguir bailando al ritmo de Merqueteque Paisano Y el tema es estilo y sabor, y el proyecto musical, es un carácter Y zapateando bonito Allá para mi gente de Santa María, Petit Iguasco, Veracruz Allá para Barrio Centro y Barrio El Blanc Y sigue el sabor Allá para la familia Paredes, para el amigo Juan y los Zucos Allá para Producciones Méndez Allá para Luis En Santa María, sí señor Allá para Lili Castro Allá para Lili Castro Allá para Lili Castro Gracias.